5, 4, 3, bro You're alive Venga Aquí vamos Si se me anotó A ver, checa tu teléfono Si, ahí está Hola, hola Traje otro teléfono Para estar checando Porque sigo varios mensajes Que no contestamos las preguntas que vi Se no me olvidó No se olvidó Si nos profundizamos en lo que estábamos hablando Y se nos olvidó Tener relación con la gente que está conectada Y le decimos hola a alguna persona Venga, sigue Está Kafer, está Raidem Está Sub, está Rodrigo Está Tim Güero Franco Gracias Siempre están presentes Gracias por todo su apoyo Sobre todo por todo su amor Siempre están ahí al pendiente de lo que andamos haciendo Apoyando todo Difundiéndolo Gracias por el apoyo Necesitan empezar un Team Carlos Un Team Carlos Venga, ¿quién se avienta? Empieza La presidencia Team Franco Venga, Team Carlos Team Pimentel Team Brasil La Fla de Brasil Bueno, esperemos que entiendas algo No hablamos portugués Pero bueno Vamos a hablar con el corazón Y el lenguaje del corazón Se entiende en todos lados Este KTTt Dice que eres el más hermoso del mundo Ay, KTT, muchas gracias Que me mandó besitos Y besos Pues creo que ya estamos Un buen conectados Pero le damos Vamos allá Vamos a darle Dale Y que la gente vaya llegando Para recapitular un poco Qué es lo que está pasando Estamos en la segunda En el segundo Insta Live Donde estamos teniendo una plática Un book club online Con ustedes Acerca de este libro The Way of the Water Que escribió Erwin McManus El primer capítulo La semana pasada Hablamos de la depresión De la ansiedad Del estrés Y cómo buscar la paz interna Estuvimos conviviendo con ustedes Ahorita vamos en el segundo capítulo Y los que ya compraron el libro Venga Estamos esperando aquí Que haya preguntas Que haya respuestas Y nosotros vamos a compartir Nuestras experiencias Vamos a compartir Qué fue lo que más nos gustó De este libro Ideas que resuenan En nuestra cabeza Y en nuestra vida Y lo vuelvo a repetir Esto no es ninguna clase No es ninguna predica Es compartir Abrir nuestro corazón Con ustedes Y si a una persona O a diez O a mil A las que sea les sirve Estamos más que agradecidos Por eso Y aquellos que quieran Unirse a nosotros Pueden comprar The Way of the Warrior A través de Amazon En la página De airwithmanmanus.com Que ahí conseguen el libro Lo pueden bajar digitalmente En su teléfono También si se la hace más fácil Pero los invitamos A que compren el libro Y se unan a nosotros Vamos a estar aquí Por varias semanas Ahorita está en inglés todavía Pero en mayo Sale en español Si sigue esto Lo vamos a informar El día que sale Para que lo pidan en español ¿Vale? Ahí vamos Brother Arranquemos con el capítulo El código dos El código dos ¿Valece? Que habla de Que habla de la sabiduría La sabiduría ¿Qué se te viene a la cabeza Cuando escuchas La palabra sabiduría? Lo primero que me viene a la mente Cuando pienso en sabiduría Me imagino a Me imagino a una persona Muy viejita Muy, muy, muy mayor Sentada en el tope De una montaña Sentada así como Como Con su prima posición De londo Sentada en esa posición Y no habla mucho No dice mucho No se mueve mucho Ajá Pero tiene mucho Tiene mucho conocimiento Sabe muchas, muchas, muchas Cosas de la vida Es lo primero que me viene a la mente Así Y a ti A mí lo que se me vino a la mente Antes de leer este libro Y tener como más claridad De lo que es la sabiduría Y cómo aplicarla a la vida Pensaba en una persona Que tenía mucha información Que ha leído muchos libros Una persona letrada Una persona muy culta Que ha viajado Que habla varios idiomas Y Y Y al leer este libro Me di cuenta Que de nada sirve La información Si no la aplicas A tu vida Y Partamos de eso ¿No? Partamos de que la sabiduría Y la definición Está en el diccionario Es la facultad De las personas Para actuar Con sensatez Prudencia O acierto ¿No? Una cosa es saber Y otra cosa muy diferente Es tener sabiduría Y esa es la parte Que el libro Yo creo que nos reta En cuanto a sabiduría Que La sabiduría No se trata De tener Información No es cuánta información Tú tienes Hay gente que tiene Poca información Pero son más sabios Que personas Que tienen mucha información Se trata De lo que la definición Habla Todos los adjetivos Que tienen La definición De sabiduría Todos son acciones Sabiduría Tiene que ver Más con Qué uno hace Cuando recibe Una información Y qué esa información Provoca en tu vida Cómo la aplicas Cómo la aplicas Cómo creas Movimiento en tu vida Una de las cosas Que Un hermano Sale en el libro Que dice Que la sabiduría Es menos Como un océano Y más como Un río salvaje Y nada más Con la imagen Con esa imagen Para mí Enseguida Me causa Como que Güey Güey Qué pasa La sabiduría Es menos Como un océano Profundo Profundo Con mucha información Y es más Como un río salvaje Que se va Que el cáncer Se va adaptando Según Se va moviendo Según las circunstancias Y llega Donde tiene que llegar Los dos tienen Tienen agua Los dos son Dos cuerpos de agua Pero el océano Contiene agua El río Crea movimiento Y llega hasta Al final de algo Y se va Moldeando Según pasa las cosas O sea que Si partimos De que Es un río Que se va Acomodando Según las circunstancias Que va presentando La vida Un hombre Con sabiduría Podemos decir Que es alguien Que va resumiendo Los problemas Y los conflictos Que se le van presentando De una manera Acertada ¿Cierto? Y que va modificando Su postura Su pensamiento Su sentir Conforme a lo que La vida le va dando Definitivamente ¿Cuántos de ahí A ver vamos a leer ¿Cuántos de ahí Tienen el libro? Porque si tienen el libro Nos gustaría Como compartir Con ustedes Algunos párrafos Que resaltamos Por ejemplo En la página 32 Vamos a dar Un poquito de tiempo Para los que tengan El libro La página 32 Casi arriba De la página Yo resalté esto Ya que me gustaría Que lo discutiéramos Que tiene un poco Que ver con lo que Estás diciendo De irse adaptando A los problemas De las circunstancias Que la vida Te va presentando ¿No? La sabiduría Siempre Encuentra el camino A través del desastre Que tenemos En la vida La sabiduría No encuentra El camino fácil Pero si el camino Marcado Por las huellas De Dios ¡Wow! Léelo una vez más Está súper bueno La sabiduría Siempre encuentra El camino A través del desastre Que tenemos En la vida La sabiduría No encuentra El camino fácil Pero si El camino Marcado Por las huellas De Dios ¡Wow! Vamos a ver Quien De los que están conectados Tiene el libro Tiene Y se fue a la página 32 Y ya Discutamos un poco Este página Tú sabes Güero De las primeras cosas Que me vienen a la mente Cuando escucho eso Esta Esta Pelea interna Con la que vivimos Todos Es todos Entre escoger lo fácil Cuando tenemos Que tomar una decisión Entre que es más fácil Y más difícil Naturalmente Uno tiene una inclinación Hacia las cosas Que sean más fáciles Y parte De lo que está planteando Pastor Erwin Con ese mensaje Que está diciendo Es que Parte de la sabiduría Es que muchas veces Tú tienes que tomar Decisiones Te vas a encontrar En la vida Encrucijada Que la decisión Correcta Es la decisión Más difícil No es la más fácil Te vas a encontrar En momentos En momentos Con tus relaciones En momentos De trabajo En los que vas a tener Que tomar una decisión Que no es No es lo que Todo el mundo Quisiera Que tú hicieras Pero la sabiduría Y basada en la información Tú sabes Dentro de tu corazón Que hay algo Que te está llamando A hacer algo Mejor Y esa es la parte Que menciona también Que es un camino Marcado Por las huellas De Dios Y eso es bien importante También en nuestra vida Aprender a reconocer Esos pequeños Fingerprints Las huellas De los dedos De Dios En nuestra vida Que nos van ayudando A acercarnos A vivir una mejor vida Y a tomar mejores decisiones Así sea Que sean las decisiones Más difíciles Muchas veces Y eso creo que Lo hablamos tú y yo En algún café Que nos echamos Cuando uno empieza Decide seguir a Dios Muchas veces piensa Que sus problemas Se van a acabar Muchas veces pensamos Que nuestra vida Va a ser fácil Y en ocasiones Sucede lo contrario Tu vida Se pone De cabeza No quiere decir Que esa decisión Va a ser fácil El camino Que vas a empezar A tomar Sea lo que sea Sea fuera de problemas Al contrario Te vas a enfrentar A una sociedad A una familia A un tú A un ti mismo Donde tu manera De pensar Tu manera De escoger Tus relaciones Tu manera De estar En esta vida Empieza a entrar En conflicto Y la manera De tener sabiduría No hay otra explicación Que seguir las huellas De Dios Al final Dios Es amor Dios Es paz Dios Es abundancia Y si nosotros Estamos en conexión Con él Vamos a tener El poder Y vamos a tener La fuerza Y la sabiduría Y inteligencia Para poder Tomar decisiones Y para rodearnos De gente Que nos haga crecer De gente Que nos inspire Y nos motive A ser mejores personas Claro Un tema Que a mí Si me gustaría Tocar Contigo Partiendo ahorita Que estamos hablando De las decisiones Y de las relaciones ¿Cómo ¿Cómo podemos tener Sabiduría Para elegir A qué persona Le vamos a entregar Nuestro corazón? ¿Con qué persona Vamos a formar Una vida? Hay que ser Sabios Y como ya lo dijiste Antes No va a ser Muchas veces La decisión Más fácil ¿No? Yo creo que Es una de las preguntas Más difíciles Que nos enfrentamos Muchas veces En las relaciones ¿Cómo sabemos Que estamos tomando Una decisión correcta? ¿Cómo sabemos Que estamos tomando Una decisión sabia? Porque estamos Con la persona Que se supone Que estemos O no Con la persona Que se supone Que estemos Porque dentro De eso Hay unos pensamientos Que no son Necesariamente Correctos De estar con la persona O la persona Que no es Pero la idea La idea De tomar buenas decisiones O más decisiones En una relación Lo primero Que me viene a la mente Es que es un Músculo Que uno desarrolla Es difícil Tú nunca has tenido Si en tu vida Tú no has tenido Ejemplos De cómo luce Tener una buena relación Si tú miras Hacia atrás Y tú ves Que tu mamá Y tu papá O la gente Que te rodearon No fueron El mejor ejemplo De cómo luce Amar a una persona Si tú naciste Viviste en un hogar Donde hay maltrato Donde hay abuso verbal Donde hay abuso físico Donde no hay igualdad Te va a ser bien difícil Algo dentro de ti Te va a decir Esto no está bien Pero no conoces Nada mejor Lo que conoces Es lo que has visto Una parte Súper importante De adquirir sabiduría Es que tienes que empezar A mirar Tú tienes que coger Gente en tu vida Que tú puedas mirar Y decir Yo quiero ser como ellos Que su vida sea un ejemplo Que su vida sea un ejemplo Un camino que quieres tomar Para llegar a ese fin Exactamente Por ejemplo Para mí Para mi esposa Yo Y mi esposa Mezoti Ya hemos casado Once años Ya hemos dieciséis años Juntos Tenemos dos niños Un hijo de cuatro años Y un pequeño bebé De año y medio Yo tengo Yo tengo la bendición De haber nacido En un lugar Que mis papás Todavía están juntos Se amaron Y fueron un ejemplo Increíble Yo lo miro a ellos Y yo digo Yo quiero ser como ellos Y no solamente ellos Yo conozco O sea Tengo amigos El escritor de este libro Erwin McManus Lleva casado Treinta y pico de años Yo lo miro a él Y miro su relación Con su esposa Miro su relación Con sus hijos Y me inspira Yo miro eso Y yo digo Que eso Si yo quiero tener Una buena relación Y si yo quiero ser sabio En como tomo decisiones Tengo que empezar A mirar a esas personas Que aunque ellos No me han dado permiso Para mí Para ser mi mentor O para decirme Oh yo quiero que tú Mires mi vida Ellos no me tienen que dar Permiso para eso Ya yo estoy mirando Su vida Y estoy tratando De tomar decisiones Que se parezcan A lo que ellos Van tomando Entonces esa primera parte De sabiduría Es empezar a mirar Otras personas Que te inspiren Es súper importante Otra cosa que para mí Es súper importante En cuanto a tener sabiduría Con las relaciones Es que No puede Muchas veces Entramos en las relaciones Y esperamos Que la otra persona Nos provea Sea la persona Que nos provea Felicidad Sea la persona Que nos provea Sentirnos completos Que queremos Que la otra persona Sea la que Nos provea Muchas cosas Que nosotros mismos En nuestra propia vida No hemos logrado Encontrar Cómo proveer ¿Me entiendes? Como que Tenemos vidas Que están rotas Muchas veces Y nos venimos De pasados Que levantados Y de pasados Que han estado Marcados por Muchísimas cosas Que no son positivas Y pensamos Que la otra persona Cuando llegue Va a proveer Va a arreglarnos Toda la vida Todo el desmadre Que hay atrás Exacto Y la realidad Es que no funciona así Algo tiene que pasar En nuestro corazón Algo tiene que tú Empezar a trabajar En tu vida Tienes que tú Empezar a buscar Cómo mejorar En pequeñas áreas Si tú tenías Problemas con Con alcoholismo Tú tienes que empezar A buscar formas De vivir una vida Donde no sea adicto No tengas que depender De otra cosa Tienes que empezar A tomar decisiones En tu vida Que te permitan Salir del hoyo En el que estás O que te permitan Ser una mejor persona Son decisiones Que tenemos que tomar Y eso lo hablamos En el capítulo pasado Un poco también Que al final de cuentas Es tú tomar control Sobre tu vida Y empezar a tomar Decisiones Que te ayuden A llegar a la vida Que tú quieres tener ¿No entiendes? Y cómo saber Bro Si Ok Tú Tú tomas la decisión Que quiero tener Una relación Amorosa Sana ¿No? Entiendo Basado en la Biblia Y basado en Las personas Que viven Una vida Amorosa Sana Y digo Ok Ese es el ejemplo Que quiero tener Y uno empieza A trabajar Consigo mismo Y crees Que encuentras A una persona Que está Hacia el mismo camino Haciendo Su trabajo Personal La encuentras Cómo saber Si es la persona Indicada Es una Es una cuestión De paz Es una cuestión Que te provoca paz Es una cuestión De emoción O es una cuestión De decisión De decir Ok Vamos juntos Hacia ese camino Vamos a trabajar juntos Donde tengamos Sanidad Vamos a trabajar juntos Donde lo más importante Sea el matrimonio Donde lo más importante Sea el noviazgo Donde lo más importante Seamos nosotros No sea yo O seas tú Lo primero Lo primero que te digo Y a la gente que nos escucha Esto para mí Es súper importante Es una premisa Que la mayoría de nosotros Lo tenemos incorrecta No hay una persona Para ti La persona Con la que tú vas a estar Tu vida Es una decisión Que tú haces Por esa persona Cuando yo le dije Que sí a mi esposa Le dije que no A nueve millones De mujeres Que había en el mundo No que ellas Puedan estar interesadas En mí No es que sea tan atractivo No lo soy Pero yo le dije Pero cualquier posibilidad Se cerró Yo cerré cualquier posibilidad Ok Yo no me cerró Las posibilidades Mi esposa no me cerró Las posibilidades Yo decidí Comprometerme con esa persona Por el resto de mi vida Y ese es el valor Y la fuerza Que tienen las decisiones Que nosotros tomamos Y por qué eso es importante Porque tú puedes decir Que esta era la persona Para ti Y estar convencido Esta es la persona Que yo quiero Para mi vida Y en algún momento Que nosotros tomamos Entonces si tú quieres Lo primero que tienes Que tienes que Darte cuenta Que quien sea Que vayas a tener En tu vida Es una decisión Que tú vas a tomar Por el resto de tu vida Donde los dos dicen Yo te amo Con tus perfecciones Te amo Aunque no mejores Nada en tu vida Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Porque te amo Tal y como eres Entonces hay que Hay que hablar mucho Hay que conocerse Hay que conocer A la otra persona Hay que Hay que ser claros Hay que ser honestos Desde que empiezas A deitear Desde que empiezas a salir A ver ¿Qué quieres de la vida? Yo voy hacia este lado ¿Te hace sentido Para donde voy? ¿Es algo que anhelas? ¿Es algo que quieres? ¿Es algo por lo cual Quieres trabajar Todos los días de tu vida? ¿Cómo ves la familia? ¿Cómo ves una relación? ¿Quieres familia? Si quieres ¿Cómo piensas formarla? ¿Cómo la vamos a proteger? ¿Cómo la vamos a Cuidar? ¿Cómo la vamos a crecer? Entonces creo que Hoy en día Nos brincamos Muchos procesos Cuando empezamos A conocer a alguien Y nos dejamos ir Por las emociones Nos dejamos ir Por la química Por el gusto Claro No me malentiendan Es importante Que haya química Para la persona Tiene que haber Una atracción Pero no solamente Atracción física Tiene que existir Otro tipo de atracción Al final de cuentas La parte física Se va a acabar Tarde o temprano Se va a acabar Con el paso del tiempo Yo les garantizo Que si la mujer es hermosa O el hombre es guapísimo Los dos se van a arrugar Y se van a empezar A poner viejos Eso va a pasar La gravedad existe La fuerza de la gravedad existe Y va a hacer lo suyo Entonces ¿Qué es lo que va a quedar? La atracción espiritual La atracción espiritual La atracción de corazón A corazón Y eso solamente Se logra Conociendo a la persona Hablando Y estando en intimidad Y intimidad No me refiero a sexualmente Nada más Eso Al final de cuentas Lo puedes dejar Hasta el Lo debes de dejar Hasta el último paso Hay otros procesos Que tienes que empezar A experimentar Con esa persona Para tomar la decisión De Mi vida Te la voy a entregar Y lo más importante En mi vida Vas a ser tú Y la familia Que estamos formando Y viceversa Y también Yo creo que el estado Más vulnerable De un ser humano Es cuando está enamorado Le entregas tu corazón Le entregas tu vida A alguien Hay que saber A quien se lo estás entregando Para eso Hay que conocer a la persona No hay que irse nomás Porque están bonitas O porque están bonitos Es súper interesante Porque uno de los pasajes Que la Biblia habla En cuanto a relaciones Habla sobre Sobre tener Estar con una persona Que no está Alineado contigo Y Habla sobre el mismo Yugo Sí Habla sobre el mismo Yugo igual Pero son palabras Que muchas veces No entendemos O que hace referencia A cosas un poquito Más difíciles Pero lo más fácil La traducción Más fácil Es que Tú no debes estar Con dos personas Que no estén alineados O que no puedan Trabajar juntos Y muchas veces Pensamos eso Escuchamos eso Pero que fuerte es eso Como que Porque la Biblia Va a hablar sobre Algo tan específico Como las relaciones Y decir Como que dos personas Que no estén Alineados No deberían estar juntos Ya Escuchamos eso Y pensamos que es fuerte Pero si tú estás En una Si tú estás En una relación De trabajo Y la persona Con la que tú estás Trabajando No están alineados La compañía Va a llegar A algún lugar No Se va Si no están alineados Y no están En la misma misión Los dos CEOs De una compañía La compañía No va para ningún sitio Si tú estás Emprendiendo Si tú como actor Si tú y tu director No aprenden No logran estar Alineados De la misma página El producto de eso Probablemente No va a ser muy bueno Si yo Cuando yo creo música Y estoy con Las personas Con que creo música Si yo no logro Música Las personas Con las que creo música Si yo no logro Alinearme con esa persona Lo que va a producir Nuestra música No va a ser bueno Va a tener Va a tener la misma textura Y va a tener El mismo sabor De lo que yo le estaría echando Y es súper importante Que si tú quieres Tener relaciones Que logren Llegar a largo plazo Y relaciones Que cumplan El propósito Que tú quieres tener En tu vida Parte de tener sabiduría Súper importante Crecer en tu sabiduría Es empezar a tomar Con las decisiones Con quién tú quieres estar Personas que estén alineados Con lo que Con tu Como visión Del mundo Y ya cuando estás En Porque un poco Mi pregunta Era hacia Cómo escoger La persona indicada Con la cual Voy a compartir Mi vida A quién le voy a entregar Mi corazón Y se va a convertir Mi prioridad Cierto En todas las decisiones Que yo tome Eso es pensando Con quién Y hay que conocerla bien Y hay que Primero Platicar Muchísimo Y según yo En esto desde el principio Como ya lo mencionamos Cuando ya estás En una relación Cuando ya se empieza A acabar Digamos Esa parte Química Esa parte De atracción física Que al principio En la etapa Del enamoramiento Es explosiva Cómo Mantienes Esa relación O sea Cómo aplicas La sabiduría En tu matrimonio Para seguirlo manteniendo Con amor Sano Y seguir caminando Hacia la misma Hacia la misma dirección Juntos Y no como lo mencionaste Que Se empiecen A ir por caminos Diferentes Porque no estaban Alineados ¿Me explico? ¿Cómo podemos aplicar La sabiduría En una relación Ya sólida? Es algo Que puede sonar Tan sencillo Pero es vital En sostener Una relación Y tiene que ver Con la honestidad So cuando Donde empieza Donde empezamos A tomar caminos Diferentes O distintos O alejarnos Nuestros polos Empiezan a separarse Es cuando La honestidad No es la pega Que nos está uniendo Empezamos guardando Un secreto Empezamos Decidiendo No decir algo Cosas Con cosas Pequeñas Nos sentimos Que no podemos Decirle Lo que pensamos Porque tenemos Miedo A como la persona Va a reaccionar O no nos sentimos Que podemos ser Completamente Vulnerables Con la persona Que no le podemos Decir Donde estamos O que no le puedes Decir tu opinión Sobre lo que piensas De la persona Sea lo que sea Hey Están bebiendo mucho Me incomoda La manera En que miras A esta persona No me siento En confianza contigo Como que si no logra Si la honestidad Empieza a romperse Es bien difícil Sostener La relación Porque Poco a poco Menos honestidad Va a crear Mayor distancia Y va a crear Mayor espacio Para que no se abren Las cosas importantes Eso que acaba De alucinar Creo que Como equipo Como pareja Hay que saber Decidir Cuáles son las cosas Importantes Y darle valor Y prioridad No a lo que Ella quiere O a lo que yo quiero Sino a lo que queremos Júntel Porque creo que Hay que dejar De pensar como individuos Hay que empezar A pensar como par Como equipo Y también creo que Hay que ser Hay que aplicar La sabiduría Y ser inteligentes En que Que batallas Ganar Que batallas Pelear Creo que Sobre todo Cuando pasa La etapa Del enamoramiento Y las florecitas Empiezas a pelear Por todo Entonces A cada A cada malentendido Le das importancia Cuando Hay cosas Que hay que Guardar la energía Porque tenemos Que pelear Juntos Para resolverlo No pelear Contra ti ¿No? Y ¿Cuál es el caso De pelear Contra ti Si al final La relación Va a perder? ¿Qué quieres? Tener la razón O tener paz Y saber que juntos Somos un equipo Y paz Y venga lo que venga Lo vamos a pasar Porque estamos Alineados Y queremos Lo mismo Vamos por el mismo Camino De la mano Y eso es una de las cosas Que abre el libro Y no sé si tiene Uno de los De los Codes que abre el libro Específicamente En cuanto a Pelear Las peleas Si lo tienen ahí Su libro Página 37 Hay un Hay un párrafo Que resaltamos Y lo queremos compartir ¿Cuál es el punto De ganar Una pelea Si pierdes A la persona? Cuando amas A alguien La real pelea Es por mantener Ganando Todos los días A esa persona Está fuerte Ahí va otra vez ¿Cuál es el punto De ganar Una pelea Si pierdes A la persona? Wow Cuando amas A alguien La real pelea Es por mantener Ganando Todos los días A esa persona Aquí Lo que hablamos Partiendo de En lo que es El real concepto De la sabiduría Y saber Qué batallas Ganar Y irse adaptando Conforme a los conflictos Que va presentando La vida O la relación Hay que ser sabio ¿No? Qué batallas Voy a pelear Pero sobre todo Hay que ser más sabio Que la pelea No es contra mi pareja Nuestra pelea Es juntos Como equipo Contra las cosas Que nos va presentando La vida Ese cuero Está buenísimo Y ahí nos encontramos Tantas veces En nuestra Vida Y como seres humanos Yo personalmente Me encuentro tantas veces Peleando las peleas Que no se supone Que peleen Y no solamente Relaciones Sino en tantas cosas Como que me molesto Por cosas tan pequeñas Y yo estoy haciendo Tantas cosas Importantes en mi vida Y estoy en una etapa Super buena en mi vida Pero a veces Me caigo En las cosas pequeñas Empiezo a pelear O veo una cosa Y me enfoco En esa cosa mala Y no logro salir de ella Y eso es lo que el libro Habla también Es una parte enorme De la sabiduría Es saber A veces Hay peleas Que no vale la pena Pelear En tu vida A veces queremos Pelear por algo Que no vale la pena Pelear Y pasa mucho En las relaciones También A veces hay relaciones Y gente que no está Escuchando Sé que deben haber Varios por ahí Escuchándonos habitar Que peleamos Estamos peleando Por una relación Que ya está muerta Queremos sobrevivir A una relación Que ya está muerta Y seguimos ahí Y lo único Y lo hacemos peor Lo único que nos conecta A la persona Es la sexualidad Lo único que nos conecta A la persona Es una intimidad Que no es real Es algo Que es completamente Superficial En vez de saber Decir cuando Ya esto es una batalla Que yo perdí Esta batalla La debería Ya la aprendí Hace rato Pero no he tenido El valor De decir Se acabó Tengo que dejarla ir Tengo que dejarlo ir Oye bro Y entonces ahí ¿Cuál sería ¿Cuál fue el error? No se aplicó La sabiduría Desde el principio Escogimos mal Buscando las bases Equivocadas ¿No? Puede ser O no También Porque a veces Las personas También cambian ¿Verdad? A veces las personas A veces tomamos mal Podemos estar Con una persona Que desde Al principio Todo estaba bien Y los dos Tenían buenas intenciones Los dos tenían Adiós en su corazón Y uno de los dos Se fue Hacia el camino contrario ¿Ya? No tiene que ser Que tomamos una decisión Mala al principio Porque eso también Es parte De nosotros Como seres humanos La vida no es tan La vida no es un Un script ¿Cómo se llama eso? Un libreto Un libreto La vida no es un libreto Que ya está así Completamente escrito Y tú sabes Desde el punto A Que va a pasar Cuando llegues a la Z Nosotros como seres humanos Y cuando incluyen Dos personas Una Dos humanos En una relación Todavía hace Esa Matemática Todavía es más Compleja Todavía ¿Verdad? A veces nosotros mismos No ayudamos Somos tan Fools ¿Cómo fue? Lo contrario de sabios Lo contrario de sabios Tontos Somos tan tontos Que lo que proveemos En una relación Lo que yo logro hacer En ti En nuestra relación Es sacar lo peor de ti ¿No entiendes? En vez de Crear Y sacar lo mejor De tu vida Nuestra relación Juntos Es tan Destructiva No estoy diciendo A nosotros Muchas veces Es tan destructiva Que lo que hacemos Lo que creamos En la otra persona Es que la otra persona Solo saque lo peor De ella Y eso es una señal De darte cuenta No estamos en el lugar Correcto No una relación Correcta Esta relación No está proveyendo No está Proveyendo Sacando lo mejor De nosotros ¿Entiendes? Es que Ahora que mencionas Porque está escrito En el libro Que el tonto Luego le da Energía Y pone su corazón En las cosas Equivocadas Al final La sabiduría Te da Como esas antenas Te da Como esa percepción Y esa Esa noción De cuáles son Las batallas Que debo de pelear Pero también Con qué personas Me debo de relacionar Claro Cómo debo formar Mi entorno De trabajo Mi entorno familiar Mi entorno Si estás en la escuela ¿No? Y creo que Muchas veces Nosotros Creemos Que para donde vamos Es el camino Correcto Porque la gente Que está a nuestro alrededor Está yendo para allá Y vamos siguiendo Como borregos Si realmente Haces una pausa Haces un estado En tu vida Y dices A ver Estoy viviendo La vida que quiero Y si eres sabio Vas a saber Qué es lo mejor Para ti Si eres sabio Vas a saber Qué es lo que te hace bien Qué es lo que te hace crecer Como ser humano Qué es lo que te hace crecer Como papá Como novio Como esposo Como hijo Como jefe Como empleado Claro ¿No? Y Y la Biblia lo dice también Donde pones tu corazón Está tu vida Y creo que muchas veces Somos tontos No porque no tenemos La información necesaria Sino porque depositamos Nuestro corazón En las cosas Erróneas Y en las personas Equivocadas Súper bueno Y como tú lo estás diciendo Estás peleando Y estás luchando Por buena relación Y está tu corazón ahí Tienes que ser sabio Tienes que ser Valiente también Para decir Esto ya no va a dar frutos Claro Esto no va para donde va al lado Ni modo Me va a doler Hay que reestructurar Todo lo que está sucediendo En mi vida Ya Y hay que Hay que ser Consecuente Con lo que va a suceder Pero Si te puedo garantizar Que si Esa sabiduría Que estás adquiriendo Porque te da paz Porque estás Caminando De la mano de Dios Lo que viene después Siempre va a ser Ya Alguien Alguien nos mencionó En Comentó Que pienso que es súper Súper bueno Y es hacia donde vamos También Que dice que Las declaraciones Tienen que tomar Lo que uno habla Tienen que tomarse Con sabiduría Porque las consecuencias De lo que uno dice Las consecuencias De lo que uno hace No es solo para nosotros Sino es para otros Y ese Y ese Es el punto De la sabiduría Esa es la diferencia Entre Como empezamos Esa es la diferencia Entre saber algo Y ser sabio Tener Tú tener toda la información Y no darte cuenta Que tus acciones Y las cosas que tú haces Tienen un producto Y un efecto De las demás personas Te hace un tonto No estás usando La sabiduría No eres sabio Porque sabe Porque entiendes filosofía O no eres sabio Porque sabes Los términos Exacto Porque hablas tres idiomas O porque eres un ingeniero Arquitecto O porque lees mucho O por X o Y razón Lo que te hace sabio Es aprender a utilizar Es saber que tus acciones Tienen un impacto En las demás personas La sabiduría Y the way of the water El camino del guerrero Si tú quieres ser Aprender a luchar Por las cosas correctas En tu vida Tienes que darte cuenta Que tu sabiduría Va a afectar A las demás personas Tus decisiones Sean buenas o malas Va a tener un efecto De las demás personas Así aún decida Que tus decisiones No afecten a nadie Si tú dices Voy a vivir En completamente Solitud Y todo lo que yo haga No va a afectar a nadie Lamentablemente No es verdad Sea lo que sea Que te decidas Desaparecerte Del mundo Tu efecto Lo que tú haces Va a causar un impacto Ya sea en tu familia Que te conoce Ya sea en la amistad Que te conoce Ya sea en la gente Que no te conozca Pero escuchen de ti Todo lo que hacemos Va a tener un impacto En las demás personas De hecho hay un quote bro En la página 45 Respecto a esto Que estás diciendo Y yo lo resente Que me gustaría Compartirlo con ustedes Página 45 Para los que tienen Su libro ahí El sabio No busca ser reconocido Se enfoca En ser una persona Grata Una persona Valiosa De conocer El sabio Sabe Que lo que hacemos Para nosotros Un día va a ser olvidado Pero lo que hemos hecho Por los demás Será recordado Por la eternidad Guau Esto lo quiero leer otra vez El sabio Sabe que lo que hacemos Para nosotros Un día Será olvidado Pero lo que hacemos O hemos hecho Por los demás Será recordado Para la eternidad En estos días En esta época En la que estamos viviendo Donde existen tantas redes Y buscamos el reconocimiento Y buscamos ser conocidos Y tener muchos followers Y que mucha gente sepa Quienes somos Se nos olvida Realmente que es mucho más valioso Que una persona Que tengo al lado Que le puedo cambiar el día O que le puedo cambiar la vida Eso que hice por esa persona Que va a ser recordado Por la eternidad Va a ser mucho más valioso Que estar siempre al pendiente De lo que la demás Gente dice Estar al pendiente De cuántos likes tengo De estar mostrando Una vida Que yo les garantizo Que no les da paz Yo te puedo garantizar Que si uno muestra Siempre la parte bella De lo que es nuestra vida De lo que es Nuestra persona En las partes Donde flaqueamos En los momentos En los que flaqueamos La gente que tú esperas Que te reconozca Y te aplauda No va a estar ahí Para levantarte Creo que es más importante Empezar por tu círculo Por tu familia Por tus amigos Y preocuparte Por lo que piensen Tus hijos Si es que tienes Si no tienes Lo que piensen tus padres Lo que piensen tus hermanos Lo que piense la gente En mi círculo de trabajo Serrecano Esas personas Que al final de cuentas Cuando lo necesites Cuando te caigas Si van a estar ahí Para levantarte Creo que hay que olvidarnos De estar De ser conocido De tener miles De seguidores Y miles Miles de likes Y vivimos En una época Que empuja Hacia eso Se ha convertido Hasta en una manera De vivir La gente que vive de eso Cuantos seguidores tienes Es cuanto dinero tienes Cuantos seguidores tienes Es cuanto vales Y si ponemos Nuestra identidad Si ponemos Nuestra estabilidad En estas personas Que repito No conocemos Siempre vamos a sentir Que algo nos falta Nunca nos vamos a sentir Completos Eso también Es parte de la sabiduría Como utilizo las redes Como manejo Los posts Que hago en mis redes Y como me afectan Los comentarios Que dicen de mi Que tanto valor Le doy a eso A mi vida Y a mi persona Ya Y no te Y sabes Los seguidores Tu no necesitas Tener seguidores Para tener Para poder tener Un impacto O para poder ganarte Un like en la vida Tu no necesitas Tener No necesitas La aprobación De la gente Tu no necesitas La aprobación Ni de tu familia Tan siquiera Para poder crear Un impacto positivo En otras personas Tu tienes La oportunidad El regalo Uno de los regalos Más increíbles Que yo creo que Dios Nos dio como seres humanos Es la capacidad De tomar decisiones No todo lo que yo Las cosas que yo hago Yo tengo la capacidad De ahora mismo De crear algo hermoso Y crear algo Que beneficie tu vida Yo tengo completamente Dominio sobre mi vida Y la capacidad De hoy Cuando salgamos de aquí Ir a algún sitio Y crear cosas positivas Por las demás personas No es basado En cuántos likes Este video No es basado En lo que la gente Diga o no diga Sobre lo que estamos haciendo Cada acción que yo tomo Cada lugar en el que voy Con mi familia Cada conversación Que yo tengo Yo tengo la posibilidad Y nosotros Tenemos la posibilidad De crear Un mejor futuro Crear un mejor ambiente Crear una mejor dinámica Con las personas Y eso tiene que ver Mucho con Perdóname Eso es mucho El conectado Con ser sabio Cuando tu no eres sabio Tú piensas O estás esperando Siempre Puedes subir A ver qué recibo De este mundo A ver qué recibo Qué recibo De las personas Exactamente Buscamos Vivimos también En una etapa Donde estamos necesitados De fama De reconocimiento De éxito Y se nos olvida Que tú puedes ser Alguien grande Tú puedes tener grandeza Fama Es lo que haces Para tu propio beneficio Grandeza Es lo que haces Por los demás Tú puedes ser una persona Que tienes Una grandeza Inigualable Y no eres famoso Claro No Y eso también Es ser sabio El sabio No busca fama Porque sabe Que es efímero La fama Te lo da la gente Y te la agita Cuando quiere El éxito También la gente Te lo da Y te pone Ahora eres el empresario Más 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 importante El actor Más importante La actriz Más guapa Etcétera Etcétera El youtuber Con más likes Y esa misma gente Que te puso en ese lugar Te lo va a quitar La grandeza Que es algo Que tú haces Por los demás Eso es algo Que no puede cambiar Eso es algo Que tú decides Es algo Por lo cual Tú tienes el control Cien por ciento ¿Qué más? ¿Qué más De la Codes Que teníamos Marcados Ahí Mencionas Las preguntas Si las personas Conectados Ahí Si tienen Algunas preguntas Que quieran Hablar O Preguntas Que quieran Hacer Sobre Relaciones Sobre Cómo Ser más Sabio Una Lucha Lucha de cómo luchar por la paz cómo obtener las cosas que tenemos y cómo invitar a Dios a ser parte de nuestra victoria ¿te acuerdas que cuando llegué que me dijiste cómo estás? terminando el InstaLive, me gustaría hablar contigo para que compartir te lo voy a compartir aquí enfrente de todos los que están recibí algunos mensajes de gente que conozco y gente que no conozco la gente que no conozco, la verdad no me importa lo que piensen y yo quiero dejar algo muy claro este espacio, yo no busco nada y Carlos tampoco nosotros no estamos ganando nada absolutamente de esto, ni buscamos followers ni buscamos sonar inteligentes ni buscamos sonar como sabios lo que tratamos de hacer es compartir con ustedes, abrirles nuestro corazón y si algo de sabiduría hemos adquirido, quiero recalcar el curso de la sabiduría es un trabajo de todos los días y nunca vas a llegar a tener un degree y a graduarte esa es una decisión que vas a tomar todos los días y seguir los pasos de Dios al final, como ya lo dije si tú sigues los pasos de Dios vas a sentir paz en tu corazón vas a sentir abundancia y vas a sentir en todas las áreas de tu vida que empieza a florecer tus relaciones empieza a florecer tu vida en el matrimonial tu noviazgo yo quiero ser muy honesto con ustedes esto que me está pasando tengo poco tiempo que lo estoy experimentando no me quería quedar callado por supuesto que me cuesta estar aquí y me cuesta estar sonando congruente o inteligente no me interesa a mi lo que me interesa es que si una persona que está ahí logra conectarse con mi corazón y saber que lo que me está pasando y logra ver que lo que me está pasando es real y le interesa seguir esta vida es muy sencillo no me sigan a mi sigan a Dios busquen a Dios quieres tener sabiduría en tu vida busca a Dios cuando tú estás conectado con Dios te vas a sorprender de las cosas maravillosas que empiezan a pasar en tu vida yo te puedo garantizar que lo que tú tienes pensado para tu vida es mucho más grande perdón lo que Dios tiene pensado para tu vida es mucho más grande que lo que tienes pensado para tu vida y eso solamente lo vas a descubrir si tienes una relación personal con Dios que no tiene nada que ver con religión no tiene nada que ver con la estructura todo lo que yo estoy diciendo aquí puedo estar equivocado de lo que no me equivoco es que mi relación con Dios es verdadera y que todos los días es lo que trato de que sea mi prioridad es la plantita que todos los días trato de regar y cuando yo no me siento bien con Dios cuando empiezo a que algo se está desconectando con Él lo siento inmediatamente en todos los sentidos de mi vida y si algo me arrepiento en mi vida es yo no haberlo buscado mucho antes porque si bien tuve la oportunidad no me fui por ese camino y siempre supe que existía Dios y siempre sabía que hay un creador de todas las cosas pero lo utilizaba a mi favor cuando lo necesitaba nunca fue prioridad en mi vida ahora que si lo es les puedo garantizar no es que no tenga problemas la vida sigue habiendo problemas lo que ha cambiado es dentro de mí que me cuesta trabajo hasta expresarlo pero lo siento y si esto que siento alguien más lo logra sentir mi vida ha tenido sentido y ha valido la pena vivir venga venga sigamos sigamos es el final está súper caliente contestamos un poquillo de de preguntas de preguntas claro que sí como cinco minutos de preguntas claro como cinco minutos dale concluimos podemos dar como la vez pasada haciendo cosas prácticas prácticos y cerramos y nos despedimos y nos vemos las siguientes semanas y esto fluye ya si ustedes quieren ¿no? Lizeth Lizeth ya compro el libro ¿cómo Lizeth? ya mando fotos de que nos está leyendo cuéntanos Lizeth ¿quieres compartirnos algo? ¿quieres preguntar? ¿quieres retroalimentación de algo que te hizo click? aquí estamos para ti claro y recuerden mientras recibimos preguntas estamos hablando del libro The Way of the Water lo pueden conseguir en Amazon ordenarlo o conseguir la copia online para la página de su teléfono por la página de erwin mcmanus.com The Way of the Water estamos en el capítulo número en el código número 2 perdón no he contestado preguntas porque no veo tantas preguntas más bien son como saluditos apoyo besos hay caritas de que están ahí disfrutando esto besitos una pregunta más o menos casi una pregunta en cuanto a la el sentir no sentirse conectado o sentirse que tiene la diferencia entre religión y tener una relación con Dios la diferencia entre religión y tener una relación con Dios que es parte de lo que estamos hablando ahora mismo y es básicamente la definición de sabiduría religión se trata de información se trata de saber estas son las 10 cosas que tienes que hacer tú sabes todo lo que tienes que hacer pero no produce nada en tu vida la relación con Dios aunque tú estés en el cuando tú tienes una relación con Dios aunque tú estés en el proceso de entender o descubrir cuáles son las cosas tú empiezas a causar cambios en tu vida que es lo que ha pasado contigo y lo que ha pasado en mi vida también mientras más yo indago mi relación con Jesús más cercano yo me siento no se siente que son reglas que tengo que seguir no se siente que alguien me dijo esto es lo que tengo que hacer sino soy yo que decido profundizar más en mi relación y crea crea un movimiento en mi vida mi vida cambia porque tengo una relación con Jesús y esa es la diferencia entre una religión y seguir a Jesús pero los invito si quieren saber más sobre esto lean el libro o además de leer el libro pueden empezar tomen la Biblia empiecen en el libro de Mateos o en el libro de Marcos o Juan y empiecen a leer sobre la vida de Jesús empiecen en Juan o en el libro de Juan y van a empezar a entender más sobre cómo tener una relación con Jesús hay una pregunta que me llama mucho la atención la han soltado varias veces y venga ahora estoy dispuesto a contestarla es alguien que está pasando por una ruptura amorosa ¿cómo le hiciste para superar tu ruptura amorosa? le entregué mi corazón a Dios ¿qué fue lo que pasó? en un momento donde no sabía si estaba tomando la decisión correcta en un momento donde en mi vida había tomado muchas decisiones que ya no me hacían tener paz donde no me sentía pleno fue donde hice el surrender me rendí a Dios y le dije a ver Dios esta es mi vida este es mi corazón haz tú lo que quieras con él haz tú lo que quieras con mi vida y conmigo a pesar de que tenía muchas bendiciones no las podía ver a pesar de que podría ser muy amado por mi familia por mi pareja por quien sea no me daba cuenta de eso digamos que estaba viviendo la vida con unos lentes oscuros y no me daba cuenta de lo maravilloso que es vivir de lo maravilloso que es estar sano de lo maravilloso que es poder estar en esta lucha constante que se llama vida y dejó de ser una lucha para mí dejó de ser simplemente una trajecía donde estoy disfrutando el proceso ¿a dónde quiero llegar? a donde Dios diga ¿qué es lo que está pasando con mi vida? como Carlos lo está mencionando todos los todos los cambios y todas esas sensaciones y emociones que yo recibía del exterior para sentirme bien para sentirme amado para sentirme importante dejé de buscarlas afuera me eché un clavado y en el proceso de estar buscando significado a todo esto me encontré con Dios y me enamoré de Él y es algo que ya no puedes dejar y que es algo que por eso estoy aquí que quiero compartirlo y es muchas veces hasta difícil compartir y ser claro con esas emociones que estás viviendo todos los días de tu vida porque no es como un enamoramiento cuando conoces a alguien y te duele un enamoramiento 15 días o te duele un mes y después te vas decepcionando la relación con Dios va creciendo va creciendo va creciendo te vas enamorando más de Él te vas dando cuenta de lo maravilloso que está haciendo en tu vida increíble los problemas repito no desaparecen siguen estando no empiezas a levitar no empiezas a estar tu vida color de rosa no te vas a ganar un Oscar de inmediato no vas a recibir el chequezo todo eso de hecho se puede poner peor pero aguanta y confía en Dios y deja de tener el control tú y busca una relación personal y directa con Él no tiene que ver con religión no tiene que ver con estructuras tiene que ver con buscar a Dios buscar y que Él esté en tu corazón y que Él esté que Él sea el piloto y que Él sea la persona que te ayude y la energía que te ayude a tomar decisiones a relacionarte y a vivir esta vida varias personas ya vi dos o tres personas que hicieron la misma pregunta ¿cómo comienzo una relación con Dios? increíble increíble ¿cómo comienzo una relación con Dios? es súper sencillo súper sencillo empieza con un acto de humildad en nuestro corazón de decir yo no lo puedo hacer solo necesito a Jesús en mi vida es así es tan sencillo como eso y es algo que no necesitas estar en una iglesia para hacerlo no necesitas estar con un diácono con un obispo o con un pastor no necesitas estar con nadie para hacerlo una decisión que tú haces tú en tu momento privado en tu cuarto en tu cama en ese momento privado con Dios y lo único que tienes que decir es Dios te doy mi vida aquí estoy Jesús te entrego mi vida y te entrego mis pedazos todo y una vez y una vez tomas esa decisión el próximo paso que tienes que tomar es decirlo sacarlo fuera de tu corazón y dejarle saber a las personas hey tomo una decisión de seguir a Jesús no sé lo que significa pero quiero empezar a tener una relación con Él pero es tan fácil como que se puede hacer ahora ahorita mismo tú puedes decir Dios te invito a mi vida y ese es el comienzo y eso fue lo que yo hice cuando tenía como 15 años y fue lo que tú hiciste hace dos años atrás un año atrás de tu vida y dijiste yo quiero invitar a Dios a mi vida y eso comenzó ¿qué te parece que si para cerrar y unirlo a esto con los puntos prácticos que queríamos compartir hagamos esto el primer punto práctico que pueden hacer es encerrarse donde quiera que estén y en un momento de privacidad que tengan de soledad hagan lo que está diciendo Carlos busquen traten de buscar tener una relación y una conexión con Dios traten de hablarle con el corazón y todo lo que les está pasando díganlo en voz alta como si estuvieras con un amigo como si estuvieras con tu marido con tu novio con un terapeuta háblalo con Dios háblele tu corazón háblele tu vida y vas a ver lo que va a suceder y número dos ¿cómo pueden aplicar la sabiduría bro en decisiones pequeñas en su vida en su vida cotidiana una cosa bien práctica hablamos hablamos que la sabiduría tiene que ver más con las decisiones que tomamos y cómo afectan a las demás personas una cosa práctica que los invitamos a que pueden hacer esta semana en cualquier momento hoy mañana cuando sea un acto de generosidad un acto de generosidad para otras personas no tienen ni que saber que eres tú que lo estás haciendo puede ser un acto de perdón alguien con el que tienes que restablecer una relación que sabe que está quebrantada alguien que tú puedes llamar ahorita dejar de saber hey te amo estoy pensando en ti alguien que puedes textear alguien que sabe que tienes que enviar un texto que no lo has hecho en buen tiempo comenzando un acto pequeño de generosidad empieza a abrir la puerta en tu vida a tomar decisiones más sabias y mientras más lo haces mientras más empiezas a descubrir lo que la generosidad hace en tu vida te vas a dar cuenta que tomas mejores decisiones y que eres más sabio porque estás tomando decisiones que provees bien para las demás personas ok ser generoso ponerte tú en segundo lugar pensar en alguien al cual le puedas cambiar el día o quien sabe lo puedes cambiar la vida entonces tenemos dos tips prácticos con los cuales pueden ponerlos esta semana en acción y nos ponemos de acuerdo para vernos las siguientes semanas el capítulo 3 y bueno vamos a despedirnos de la gente que está aquí que sigue conectada perdón si no contestamos todas las preguntas se fueron muchas preguntas y también pasan rápido que ya son muchas muchas si hay y también bueno si eres una de las personas que lo práctico que hiciste fue lo primero que mencionaste de decir va a entrar en un momento íntimo en tu vida o algo privado y va a decir Dios yo quiero abrir la puerta de mi corazón hacia ti déjanos saber envíanos un comment envíanos algo dejándonos saber como que yo estoy tomando esa decisión por primera vez en mi vida y nosotros haremos lo posible por ayudarte con tus próximos pasos así es y pues nada gracias por tomarse estos minutos de estar con nosotros de recibir lo que nuestro corazón tiene para decir muchas gracias y nos vemos la próxima semana Dios bendiga bye no olvides suscribirte dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo nos vemos en un próximo vídeo no olvides no olvides y la ¡Gracias!